¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta te espantaste, tía Kari! ¿Sí viste? Mira y no habla, mira, según. Según ella no habla, no quiere que la hagas del video. Luego interrumpe el video, según. Mira. Dale el fuselito, dice. Ok, vámonos. Ahora sí se pasaron. Algo enchiloso. ¿Cómo sabes? Por la estampilla. Ha de ser la del reto de... Dije, ¿qué sabes? Algo enchiloso. O dulces. Mira. Se tiraron. Mira lo que mandaron. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Jesús! Mira. No, yo no me voy a comer esta. Es que ellos quieren a lo mejor que le des. Sí. Nomás me voy a decir no, ¿verdad? Que le des. Porque hay las palabras. Pero ellos quieren... Profo, mofo. Profo, mofo, ociofo. Está en la etiqueta está. Está bien, está bien. Sí. Mírate Karen. Nomás no lo digas. Tira, más gomitas. Y más gomitas. Eh, se cayeron. Se cayeron varias. Nada, pero yo de todos modos. Gracias, oiga. Gracias a que nos los hayan mandado, pero... No me como yo nada de lo que me mandan. Muchas gracias. Mandaron una carta. Mandaron otra carta. Y dice... Hola, José. Le mandamos estos dulces de nuestra compañía chiquita. Son hechos con chamoy. Hechos de casa. Ojalá que le guste. Ojalá que nos guste. Y nos subas en tu página. ¿Lista? Eso es lo que quieren ellos. Claro, claro. Se llaman... Toxic Candies. Está en Los Ángeles. Este es el Instagram de ellos. Gracias. Ahí está, oiga. Claro. Gracias por la acción. Es lo que cuenta. Gracias por mandar esos regalitos. Yo con todo... Con toda la pena. No del mundo. Con toda la pena de aquí, de la casa. Este... Yo los tengo que tirar, oiga. Yo los tengo que tirar, oiga. Yo los tengo que tirar, oiga. Y se los voy a dar a Carlita. Porque si se saluda a Carlita, yo voy a ser el culpable. Pero... Esto lo tenemos que tirar nosotros. Pero gracias por su... Por su... ¿Cómo se le puede decir? Por su... Por su eso. Gracias por mandárnoslo. Adiós. 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 Gracias.